Gracias por ver el video Cada hora se produce el cambio de guardia en el mazol Cada hora se produce el cambio de guardia Cada hora se produce el cambio de guardia Es en el mausoleo que guarda los restos de Lenin En estos momentos está cerrado aquí en Moscú En otras oportunidades puede vérselo Los turistas están allí también apreciando en gran número El cambio de guardia que se va a producir en estos momentos Es la Plaza Roja 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!